Si quieres energía, pulsa este interruptor Es un torrano sin una peli, yo no soy ningún actor No puedes con la fuerza de empuje de este tractor Mil caballos de potencia que han quitado este motor Creías que sonaba bien pero es aún mejor Os vigilo y no me veis como depredador Mis hombres preparados para causar dolor No hay distinción de sexo, tampoco de color Si quieres entre juega, demuestra tu valor Yo estoy a punto de explosión como un detonador 2810, más leños, más licor Crítica, vacina, mi prima Conquista Si quieres calidad o discutir en un bar Prácticamente imposible de derrumbar ¿Es el vaso lleno o vacío? Cuando pego de pleno, no tengo precio Lo demás es lo de menos, triunfaremos, créenos Augusto Pinocho en la palma y un dictador menos Jazz, manda, venex, luis, gente jodida y la mandanga Aparecemos con un Mickey Luis En este vis-a-vis, aviso desde un tercer piso Este es mi puto paraíso, alguno quiso pielixir Perdóname por meter mi puto dedo en la llaga Comparame con un reportero de caiga quien caiga Tuve fe en capatero y en sus compis del PSOE Menos malos que el PP pero la misma mierda les correa Agustes y decepciones para tirar la toalla Hasta la polla de Maite Zaldiva Y de la operación Malaya Como el Nazca solo muestra una vivencia Y si viera el telediario subiría tu ofiencia Me acerco y gritan, se me culo y flipan A unos limitan y otros se pican Si me callo me pitan, si fallo lo quitan Hablo me critican, no sé por qué se complican Me incitan, pero no evitan Sus pieles se irritan, que cuento se aplica Me pongo serio y gritan Mis rimas cotitan, coño, no me necesitan Entonces porque me aplauden Rasta, RAP, es la mierda más gorda Chico, despiértate, se entera hasta la sorda Bien, no, mejor no, aquí solo se borda Cógelo, salva vida ya, tiraros por la borda Decís que sabéis mucho, sí, sabéis una ñorda Aquí pa' chulo, chulo, sí, mi polla la más gorda Aborta, 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 10, 10, 10 Que por tu puta boca, zorra, aquí no muerde el pez Dame solo un segundo y te lo pongo del revés ¿Ves? Que lo hago tan suelto que ni tú mismo lo crees Es más de lo que piensas y menos de lo que es Es pura chulería directa del 8-3 Tres mil vatios de fuerza y un sinfín de THC Me ceno por las noches combinados de MC Ten útios en la escena me hacen ver donde empecé Cien ceros a la izquierda y abalanca algo avancé Crítica, vacina, mi prima, porque está Crítica, vacina, mi prima, porque está Crítica, vacina, mi prima, porque está